La Organización Mundial de la Salud ha decidido convocar a su Comisión de Emergencias el próximo 23 de junio ante la expansión de la viruela del mono y la necesidad de una mayor coordinación entre los países afectados. En una rueda de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dio a conocer hoy esa decisión y cifró en 39 los países que han comunicado casos de viruela del mono en el actual brote, con 1.600 casos confirmados, 1.300 sospechosos y 79 muertos. Para el máximo responsable de la OMS, está claro que la actual situación es inusual que el virus se comporta de modo diferente al pasado y afecta a más países. En esa comisión, la semana próxima, los técnicos de la organización escucharán a los países afectados antes de dar una respuesta coordinada. La experta en viruela del mono, Rosamund Lewis, se mostró partidaria de que los países en los que está presente conciencien a la población sobre los niveles de riesgo y cómo actuar para evitar su difusión. Esa viruela se conoce desde hace décadas, dijo la doctora Lewis, quien recordó que hay numerosos casos que no presentan síntomas graves, sino más bien lesiones cutáneas limitadas, pero advirtió sobre la necesidad de sensibilizar a la gente acerca de la obligación de aislarse cuando se ha diagnosticado. Hasta cuatro semanas después se puede contagiar, precisó la experta, quien subrayó que la vacuna contra la viruela puede ser útil, pero es antigua y es preciso investigar más porque faltan datos sobre su aplicación en este virus. El director general de la OMS hizo hincapié en que la organización no recomienda una vacunación masiva y aunque la de la viruela clásica puede proteger, no existe un gran suministro. Para Noticias 12, Luisa Centeno.